¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Están que estén super bien en el día de hoy. Nosotros estamos muy, 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 muy felices. Para todos los que no saben, el día de hoy nos encontramos en Los Ángeles. Así es. Estamos en el Creator Summit. Fue en Nueva York, después fue Valle de Bravo, en Brasil, en Los Ángeles del año pasado. Y este es nuestro quinto summit, así que estamos muy felices. Llegamos un día antes y pues estábamos con Karen esperando que llegara. Esta caja que es el regalo de YouTube, este es el póster oficial de Creator Summit y aquí están todos nuestros amigos. ¿Están listos para este gran momento? Sí. ¡1, 2, 3! Tenemos una bella sudadera fosforescente. También tenemos algo que no tengo ni idea que es, así que vamos a abrirlo juntos. Yo lo vi en el Instastories de Rafa y Rafa no tenía ni idea que era y les voy a decir a ustedes y a Rafa ¿qué es? Porque no todos sabemos qué es eso. Pero Rafa dice ¿para qué servira? ¡Era obvio! Es un popote, Rafa. Yo no iba a pensar que esto era un popote. Es que sí, Rafa. Esto con un cepillo, ¿cómo va a ser un popote? O sea, yo no entiendo eso, pero bueno. Les vamos a dar un pequeño tour por nuestra habitación, así que... ¿Qué es esto? Listo. Se acabó el tour, es la habitación pequeña. Sí, la verdad es que está muy pequeña, es como un hotel boutique. Ya nos vamos porque hoy empieza el Crero Summit, así que ¡vamos! Oigan, ¿qué creí? Acabamos de entrar a la casa donde nos vamos a quedar. Pero parece que esta no es. Es que vean, llegamos y hay alcohol aquí. Ninguna casa que renta se deja alcohol. Y luego, obviamente, tenemos que subir a ver quién nos da alguien. Y Karen se encontró con unas llaves del auto. Oigan, nos acabamos de meter a la casa de alguien por accidente o qué? No sé, sí, de verdad. Lesslie, ¿estás segura de que así era la casa que rentamos? Te lo juro. ¿Estas son las fotos de la casa? Te lo juro. ¿Entonces por qué? Pues esta es la casa. Vean, están esas cosas. Vamos, vámonos. No, vámonos, nos van a culpar de algún crimen. En las portadas de los periódicos, niñas, se meten a casa de Huesco y eso, sin permiso. Vámonos ya. No te pases. Ay, no, no entiendo, de verdad, o sea, creo que nos colamos. Karen, hubieran visto todo lo que había en las cuartas. No, como que hubieras visto acá raro nada, ¿verdad? No, no tocamos nada, no tocamos nada, de eso yo lo aseguré. Hay que ir a limpiar todo, a deshacernos del crimen. Ok, creo que ya estamos en el lugar correcto. Vamos a ver las habitaciones. No, yo voy a negar a ti por aquí. Este. Este. ¡Estoy comiendo! No, no tengo baño. No, yo no tengo baño, oigan no, yo llegué super tarde. Se va a hacer todo por sorteo, nada de cosas raras. Ah, eso me gusta más. Y con razón todos quieren esta habitación, vean esto. Vean el sorteo, Brian. Esta es la segunda habitación, tiene su closet, no hay baño y esta es muy chiquitita. Solo tiene esta cama. Y aquí tenemos, wow, una terraza para poder ver el atardecer de los ángeles que me encanta, siempre como rosa morado. Vamos a hacer el momento de tomar los papelitos. Lesslie y yo vamos juntas, Rafa y luego Brian. Son tres. Yo quiero elegir primero. ¿Te eliges, Rhea? Ay no, esto me da mucho nervio. A ver, Brian, agárrala. Que te quedes. Tres. Híjole, creo que ya perdiste, Rafa. ¡Lesslie! ¡Tres! Me tocó la habitación tres, que es la fe, la chiquita, ¿no? Esto está más amañado, Rafa. Sí, no, vengan acá. Cris, justo este sorteo, no me gusta. Oigan, ¿saben qué nos gusta mucho de los Summits? Que podemos volver a ver a nuestros amigos de nuevo. Pero bueno, ¿quién no? Si no está el día de hoy, como podrán ver, es Karen. Karen se fue. Se fue porque tenía un concierto, así que nos abandonó. Gracias, hermana mía. Y se perdió lo que vamos a probar el día de hoy. Oigan, no saben los sentimientos encontrados que tengo sobre esto, porque al otro día fuimos a un lugar que es una granja orgánica y ahí nos vendieron huevos de pato. Oigan, ¿qué creen? Acabamos de encontrar una cosa súper padre. Ustedes saben que actualmente hay muchas situaciones con los productos orgánicos y que si la fruta tiene pesticidas y que si nos comemos puros químicos o productos modificados, entonces encontramos un lugar aquí en Los Ángeles que es una granja donde tú puedes venir a comprar productos de verdad orgánicos. O sea, vean por ejemplo, están estas gallinas y tú puedes venir a comprar esos huevos orgánicos que no son de esas gallinas todas, que viven todas juntas, maltratadas. ¿Eso desayuno de mañana? Sí. Oigan, queríamos comprar huevos de gallina para desayunar, pero ¿qué creen? Tenemos dinero. No traemos cash. Efectivo. Lesslie, hay que buscar un cajero. Ya encontré uno, ahorita regreso, espérenme. ¿Y si vamos por un cafecito? Bueno, vamos a ver un cafecito. Acabamos de encontrar este parque, es un pop up park, se pone pero también cualquier día podría regresar y ya no está. El fin de este parque es como conocer a tus vecinos. No hay gisés para ponerles aquí un mensajito a la comunidad. Thank you. ¿Ya vieron quién está ya? Ya tenemos manos, vamos a comprar. En lo que fuimos para el diner y regresamos, se acabaron los huevos. Ya no tenemos huevos. Y le están explicando a Karen que el de pato sabe igual pero es más grande. Pues a ver. De pato, vamos a probar huevos de pato. Se acaba de explicar cómo cocinar esos huevos, dice que se cocinan diferente a fuego muy lento porque si no se ponen duros. Duros, duros. ¿Pusieron atención, Gigi? Sí, claro. Ok. ¿Por qué tú los vas a cocinar? No. Aquí están los huevos de pato. Quiero que vean el tamaño de los huevos. Sí, vean esto. O sea, es toda mi palma. Vamos a partir estos huevos por primera vez. Dijeron que eran más duros. ¿Ya? Órale, apenas se rompió, eh. Chéquense. ¡No! ¡Qué pases! ¡Qué llamón! Así de grande, o sea. Es muy grande. Cocina con rama. El día de hoy aprenderemos a hacer unos huevos de pato a la crema. Listo. Sírvelo, sírvelo. Por favor, quiero que vean esto. Llevo como 10 minutos aquí y vean la cantidad que se ha cocinado. O sea, de verdad, es muy lento. Debe ser no tan lento, Lesslie. Quiero que vean qué celebridad tenemos aquí. Se designó a llegar. Voy a probar estos deliciosos huevos de pato cocinados a fuego súper lento. Sí, ya casi acaba. Al fin salió el huevo que tanto estábamos esperando. Oigan. Ahora estamos siguiendo nuestro huevo de pato. Huevo de pato. One six. Con un poquito de sal de lima lady. ¡Listo! Es momento de probar estas delicias. Vamos a aceptarnos. Esta delicia. A ver. ¿Está bueno? A ver ustedes qué dicen. No se siente como que estás mordiendo huevo. O sea, se siente raro como que estás mordiendo una masa con harina medio rara. No sabe más, sabe bien. Solamente tienes que acostumbrar como la textura y probablemente cocinarlo más tiempo. ¿Qué por lo que no oyes? Polinesios, interrumpí este video porque en estos días tengo una cena y quiero que ustedes me ayuden a elegir todo lo de esa cena. Así que vayan a mi Twitter, síganme. Si quieren activen las notificaciones porque los primeros que estén contestando esas publicaciones son los primeros que van a salir en el canal de bolsas. ¡Qué emoción! Así que vayan a seguirme. Fuimos a una tienda a comprar maletas. No encontramos, encontramos estas. Que son bolsas maletas. Y nos vamos a llevar así. Y te voy a dar fuerzas como señoras. Síganme. ¡Uy! Guerra de maletas. Nos vamos a elegir quién se queda con cuadras. No, no, no. A ver, fuerza. ¿Quién tiene más fuerza? Esto se va a poner buenísimo. A ver quién es más poderoso. En este momento va a salir una encuesta y quién cree que va a ganar. Vamos a ver quién es el más mamadísimo. ¡Una, dos, tres! Se queda con... ¡Rafa! Rafa, ¿dónde está tu mamadísimo? Quedo con las bolsas de señora. Bueno, gracias. Te haces tu mamadísimo. Ya me la quiero. ¡Ah, una fue visitas conmigo! No, no que no. No, pues tú te haces. Vamos a ver quién es el número uno. ¿Listos? ¡Listos! Arbitro Volta. ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Me voy a estar ni mamadísimo! ¡Corre, Brian! ¡Corre! Oigan, como no encontramos otro scooter, no voy a llevar a Lesslie en esto. Me imagino como a Hot Clay que murió atropellada por unos carritos. ¡Encábalos! ¡No! 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 ¡Te quiero irme caminando! No, bueno, espérate, mejor bájate. ¡Renuncio! No, espérate, bájate. Rafael, ya. Me quiero bajar de aquí. Acabamos de llegar a la feria. ¿Qué está pasando aquí? Estamos a punto por primera vez en esta montaña rusa. Pero esta está suavecita, ¿no? Esta está bien chiquita. Además es la primera vez de todos. Sí. ¿Nadie se ha subido a esta antes? No, no. Ah, va a ser la primera vez de todos. Estamos a punto de entrar a esto. Está de verdad. Vamos a entrar a esto. Hay una bolsita aquí para la cámara. ¿Qué tal estuvo? Increíble. Estuvo lujísimo. Dos vueltas. Nadie se esperaba la segunda y de repente otra. Y así todo. ¡Ya! ¡No, no! Estuvo buenísimo. Oigan, espero que les haya gustado mucho este video. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Paz! ¡Los amo! Aquí vemos unos muchachos que estamos a punto de perder 40 dólares cada uno. ¡No los perdamos, chicos!